Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar de la importancia y de lo que significa el buen carácter moral. ¿Qué es esto y para qué nos sirve? Bueno, el buen carácter moral significa que nosotros somos alguien que tiene un cierto valor dentro de nuestra comunidad al momento de estar haciendo nuestro arreglo migratorio. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, tenemos que demostrar que, por ejemplo, dependiendo del tipo de caso en el que estamos, pero si estamos en corte, por ejemplo, tenemos que demostrar que hemos pagado nuestros impuestos, por ejemplo, si estamos en cancelación de deportación por los últimos 10 años, que no tenemos récord criminal, que aportamos alguna situación en nuestra actividad, algún servicio social en la comunidad, en nuestra iglesia. Esto se puede considerar buen carácter moral. Cuando estoy arreglando mis papeles, por ejemplo, que estoy haciendo mi petición para ajuste o mi petición, la de ciudadanía, también tengo que demostrar el buen carácter moral. Y es muy importante que entendamos esto. Si tengo, por ejemplo, un DUI, ya lo terminé, tengo que esperar 5 años para poder aplicar para mi ciudadanía. No lo puedo hacer antes porque eso me puede afectar. Si tengo algún delito que sea considerado como delito en contra de la moral, eso me puede afectar de por vida, si soy residente, para poder aplicar para mi ciudadanía. Siempre es importante que antes de iniciar cualquier procedimiento de migración, como siempre se lo recomiendo, vaya usted con el abogado que más confianza le tenga para que tenga mejor y mayor información al respecto. Pero vamos a decir que yo quiero hacerme ciudadano. Bueno, pues tengo que demostrar, por ejemplo, mi buen carácter moral, el pago de los impuestos, que no he sido sentenciado a ningún delito que pudiera afectarme, que no tengo ninguna reclamación por el pago del child support, es decir, que no debo pensión alimenticia, pensión para los menores. Y también es muy importante que considere que tampoco tengo ningún otro delito, no tengo ningún caso criminal pendiente, ya que de no hacer así, pues puede negarme la ciudadanía. El buen carácter moral regularmente se tiene que ir revisando cada 5 años, en el caso de las peticiones para ciudadanía y para residencia. En el caso de la 42B, bueno, eso lo voy a hacer porque tengo los 10 años de pagados impuestos y no tengo delitos, no he sido convicto o sentenciado por algún delito grave. Es muy importante que considere estas situaciones de buen carácter moral para el momento en que usted está arreglando sus papeles, su situación migratoria. Hasta aquí nuestro comentario de esta semana. Tengan ustedes una excelente tarde, noche, día. Mientras tanto, sean felices, no se hagan deportables hasta dentro de 8 días. Gracias.